De igual modo que el personaje de Lisa Minnelli en la película que cumple 50 años, protagonista del cartel oficial de la edición diseñado por Clara Ferrando, el Festival de Cine de San Juan invita a sus espectadores a salir de casa y a disfrutar de una semana repleta de actividades, exposiciones, música en directo y cine. Sesiones de corto, las actividades y también contaremos con la participación de la Escuela de Anzanarace, de la Sociedad Musical La Paz y de Maniquí Teatre, que son los presentadores de la gala. Y bueno, a partir de aquí ya empezar a disfrutar del cine hasta el 14 de mayo. Este era el ambiente de la gala de inauguración. Emocionados y con ganas de espectáculo tras dos años de dura pandemia. Un poco tan importante para nosotros como este festival, que es además ya su vigésimo segunda edición, pues por fin, efectivamente, por fin hemos podido recuperar esa normalidad para poder celebrarlo de nuevo, traer el cine a San Juan, algo tan importante para nosotros. Además de las dos galas y las proyecciones de cortos, la Concejalía de Cultura ha organizado diversas actividades paralelas, con la intención de acercar el festival a la ciudadanía. Tengo que invitaros a que disfrutéis de todos durante la semana próxima. Bueno, mañana tenemos el concierto de bandas sonoras, la semana próxima todas las proyecciones y, como no, el sábado la clausura con la entrega de premios. No podéis perderos ninguno de los eventos que hemos organizado. En la entrega de premios el 14 de mayo se reconocerá con el Ficus de Oro Honorífico, al montador Pablo Blanco. El sábado que viene cerramos el festival con una entrega de premios, en la que, bueno, el palmarés sale de la sección oficial de este año, que son 31 cortometrajes, seleccionados entre 1061. Y también entregaremos lo que es el habitual Ficus de Oro Honorífico, que este año recae en Pablo Blanco, que es un montador de cine, ganador de tres goyas, que lleva una trayectoria de cuatro décadas y más de 90 producciones, si no me equivoco. Y, bueno, pues ese será, digamos, el acto de cierre del festival y a partir de ahí ya a pensar en la edición del año que viene. En total, este año participarán en una sección de cortos a concurso calificadora para los Goya, hasta 31 cortometrajes nacionales, que podremos ver en diferentes sesiones de lunes a jueves a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan.